Comandiu, ¿sabes por qué te he traído hasta aquí? Pues la verdad no tengo idea. Pues voy a volar. Y sé que te sentirás orgulloso, ¿a que sí? ¿Qué es volar? Cinco minutos después de la explicación. Orale Comandiu, ya estoy facherito. Empecemos. Creo que hay una buena vista para volar hoy. Así que estamos bien. ¿Ves? Estoy volando y... Pero WTF, ¿cómo hizo eso? Ahí te voy San Pedro. Todo está bien, pero ahora ¿cómo dejo de volar? Wow, de verdad parece que está volando, ya ni lo veo, ¿habrá volado? Pero eso sí, se vio muy genial. Espera vuelve, es hora del almuerzo. Vuelve Bobby. Venga me dijeron que iban a cambiar la otro a una más bonita, ¿qué pasó? Venga producción hagan algo. Venga así mucho mejor.